Ante la demora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para entregar la base de datos con miras a que se han expedido los recibos para el pago de los impuestos, desde el Consejo Municipal se presentó una propuesta a la administración local, con miras a favorecer a la comunidad. Entonces, concretamente la propuesta que le leo al señor alcalde es que esas fechas sean corridas prácticamente en un mes, 30 días, calendario, para permitirle a los socañeros poder pagar hasta el 30 de marzo, lo que corresponde a un 20% de descuento para el impuesto predial, y sucesivamente un 15% lo que corresponde al mes de mayo y un 10% hasta junio. Eso indicaría que tendrían los socañeros más de un mes y medio para poder pagar con un 20% que es lo que corresponde y lo que se ha querido hacer para que la gente se ponga al día. Ahora solo queda esperar la decisión del alcalde y del secretario de Hacienda Municipal para que inicie con la preparación de un proyecto con miras a que sea aprobado por la Corporación Edilicia. Pues lo que se ha socializado con el secretario de Hacienda es que sencillamente se presenta un acuerdo modificatorio del acuerdo anterior, donde se presente la postergación de la fecha con unas nuevas fechas, con las que le explicaba anteriormente, para que los socañeros puedan pagar hasta el 30 de marzo, correspondiente al 20%, hasta el 30 de abril, correspondiente a un 15%, y hasta el 30 de mayo, correspondiente a un 10%. Inclusive corriendo esta fecha, hasta el mismo 30 de junio, para que la gente se coloque el día con los impuestos con un descuento del 10% y así lograr que en el 2013 el recaudo sea mayor.